Mi alma entera se debate entre la vida y la muerte porque me siento culpable, no supe quererte nunca supe valorar la ternura que me diste me porté como una fiera y por eso te fuiste y yo feliz, solo reía al verte triste me divertía al verte triste y armé una fiesta porque te fuiste jamás pensé que de repente te iba a extrañar como una loca empecé a llorar y es que sin ti ya no sé caminar Mi alma entera se debate entre la vida y la muerte porque me siento culpable, no supe quererte nunca supe valorar la ternura que me diste que me porté como una fiera y por eso te fuiste y yo feliz, solo reía al verte triste me divertía al verte triste y armé una fiesta hasta porque te fuiste jamás pensé que de repente te iba a extrañar como una loca empecé a llorar y es que sin ti ya no sé caminar vuelve las chicas del can vuelve jamás podré levantarme si tú no vuelves no voy a sobrevivir si tú no vuelves no seas tan cruel no me tortures más vuelve que voy a volverme loca si tú no vuelves no quiero jamás la vida si tú no vuelves dame una oportunidad quiero hacerte feliz las chicas del can vuelve jamás podré levantarme si tú no vuelves no voy a sobrevivir no voy a sobrevivir si tú no vuelves no seas tan cruel no me tortures más vuelve que voy a volverme loca si tú no vuelves no quiero jamás la vida si tú no vuelves dame una oportunidad quiero hacerte feliz las chicas las chicas del can del can del can las chicas las chicas la chica ¡Gracias!